Música Quisiera darte los consejos para hacer en esta temporada el pan de muerto con Spiga Mix. Primero el Spiga Mix es un costal con harina que solamente siguiendo las instrucciones te va a dar una masa ideal con el sabor que requieres para esta temporada de pan de muertos. Te quisiera platicar un poquito de las características que puedes lograr con el Spiga Mix. La primera característica es que aseguras que siempre vas a tener el mismo sabor en cada una de las horneadas. Lo que sigue es que vas a eficientar costos, eso quiere decir que es necesario tener solamente unos cuantos sacos de Spiga Mix y no el total de los ingredientes y de esa manera vas a reducir el costo de producción. Otra cosa importante es que vas a mejorar el volumen por pieza. Cada pieza que haces con Spiga Mix te dará más volumen que una masa que hagas desde cero. Otra cosa que vas a hacer es que vas a aumentar la vida de anaquel en el producto. Esto es importantísimo ya que las familias que compran un pan de muerto se podrán llevar un producto que les va a durar más tiempo en sus casas. Y algo de lo más importante es que es fácil elaboración y que no requieres de un panadero experto. Algo de lo que me gusta de Spiga Mix es que también puedes personalizar cada receta. Es decir, no siempre tienes que ir con la receta del sabor que viene indicado, sino que también le puedes dar tu toque. En este caso, a mí me gustaría presentarte las creaciones que yo hice con Spiga Mix. Primero, por aquí tengo un pan de muerto que hice con amaranto y con miel. El pan de muerto, una vez elaborado, lo elaboré con un poquito de miel barnizadito y le puse con mucho cuidado un poco de amaranto, lo que le va a dar un toque bastante natural y bastante saludable. En este caso, mi segunda creación es un pan de muerto con cítricos. A la masa le agregué un poco de jugo de naranja y de limón. También le puse la ralladura de jugo y de limón. Al salir, le puse mantequilla, azúcar, le puse un glaseado de limón que hice con azúcar o podremos ponerle chocolate y le rayé un poco de ralladura fresca de limón y de naranja. Quedó espectacular. Y la última creación es un pan de muerto que hice con la receta tradicional. Así es que espero que estos consejos te ayuden a decidir que Spigamix es la mejor creación para tu pan de muerto.